Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Tus, 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 tus Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño Cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño Cuando no estás a mi lado Tú me dejas siempre solito, mirando solo el techito Mirando la paredita y yo jugando con mi gatito Tú me dejas siempre solito, para irte con tu amiguita Y a mí no me jode nada, mientras tú seas feliz Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú me dejas siempre solito, mirando solo el techito Mirando a la pared y yo jugando con mi gatito Tú me dejas siempre solito, para irte con tu amiguita Y a mí no me jode nada, mientras tú seas feliz Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te extraño cuando estás a mi lado